Fiel a su vocación ambientalista, oficiales del Servicio Nacional de Guardacostas auxiliaron a una osa perezosa de dos dedos, la cual estaba intentando cruzar la carretera costanera sur a la altura de Playa Hermosa de Uvita, en el distrito de Bahía Ballena, en Osa. La perezosa, en visible estado de gestación, estaba empezando a cruzar dicha vía nacional cuando varios oficiales de la estación de Guardacostas de Golfito se percataron del riesgo que corría este mamífero, el cual se encontraba justo a la mitad de esta importante ruta nacional. Los oficiales, que regresaban tras realizar algunas diligencias en la estación de Guardacostas de Caldera, no lo pensaron dos veces para organizar todo un operativo de ayuda a la osa perezosa. Según lo informado por el comandante Félix Villalobos, director de la estación de Guardacostas de Golfito, sus compañeros y él activaron la luz rotativa de su patrulla, detuvieron el tránsito y escoltaron al animal hasta que lograra llegar al otro lado de la carretera. Así estuvieron por un buen tiempo y dieron por concluida la operación hasta que la osa estuvo en un sitio seguro en un bosque aledaño a la carretera costanera.